La candidata gobernadora por la coalición Vaporquita Narro, Laura Fernández, será denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. A la expresidenta municipal de Puerto Morelos se le atribuye el desfalco de más de 90 millones de pesos en impagos al Instituto Mexicano del Seguro Social. El presunto engaño fue retener de la nómina las aportaciones de los empleados que los dejó sin seguridad social en plena pandemia del COVID-19. De un análisis financiero contable y de recursos humanos que encabezó la alcaldesa Blanca Merari, se detectó el faltante de cuotas obrero patronales de febrero de 2020 a septiembre de 2021. Igualmente, aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de enero a junio de 2020 y de enero a abril de 2021, a cuya deuda se agregaron multas. El regidor con licencia, Tirso Esquivel, detalló que en 2020 se dejaron de pagar $36.924.000 y otros $24.694.000 en 2021, además de que se impuso una sanción por más de $30.000.000. La institución de denunciar los hechos fue aprobada en la décima primera sesión ordinaria del Cabildo del pasado 16 de marzo, cuya documentación se publicó ocho días después en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En el tercer acuerdo, se instruyó la Tesorería y Oficialía Mayor para que haga llegar la información a la Contraloría Municipal con el objetivo de iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa. Igualmente, sea canalizada al síndico municipal Alberto Arelle para que formule una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Gracias por ver el video.